A la una de la tarde, nueve minutos, continuamos con más información desde Antioquia. Noticias Caracol fue el primer medio en ingresar a casa de máquinas en Hidroituango. Después de los trabajos de drenaje en el lugar, se pueden ver los estragos del paso del agua por las cavernas del casa de máquinas. El ingreso a casa de máquinas es complejo. Solo se puede llegar caminando a través de estas galerías. Todos estos túneles en los que actualmente se trabaja en la recuperación conducen a las cavernas que hacen parte de la estructura de casas de máquinas y estaban inundados. Ingenieros estructurales han asegurado que las bóvedas del lugar se encuentran en buen estado, así como se aprecian los videos que captó en exclusiva una cámara de noticias Caracol. El efecto del agua que estuvo dentro de esta estructura por cerca de ocho meses se hace evidente en los equipos que estaban instalados. El óxido y la deformación de estos da cuenta del paso destructor de la corriente. Más adentro y por unos accesos más estrechos se llega al piso principal de casa de máquinas, que es este. Las cámaras de las turbinas se encuentran muy deterioradas. Por ahí pasó la corriente del agua con una fuerza cuatro veces superior a la capacidad que tenía esa estructura. Los escombros se ven al fondo de la caverna principal de casa de máquinas. Estos ya se están removiendo, pero sacarlos por completo puede demorarse unos dos meses. La bóveda en este lugar también se aprecia en buen estado, lo que le ha permitido a ingenieros hacer cálculos en tiempo de la recuperación. Lo que vamos a tener que hacer es un proceso de reconstrucción y de reparación muy intenso en estos próximos dos años. EPM sigue trabajando en el sitio, buscando las salidas a esta crisis que no se ha superado del todo.